Bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a este su tercer congreso nacional de tecnología 2020 que el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la UNAM ha organizado de forma virtual. El colegio tiene como objetivos potenciar la participación y colaboración entre sus miembros, incentivar la superación de quienes lo integran, fomentar la discusión y difusión del conocimiento, propiciando un espacio de reflexión sobre los temas de interés académico, entre otros. El congreso pretende ser un espacio para estrechar lazos de colaboración entre los participantes. Se han realizado actividades de capacitación a través de seminarios web en los meses anteriores y el día de ayer se llevaron a cabo cinco talleres pre-congreso como preámbulo para las actividades que iniciamos el día de hoy, las cuales van a incluir conferencias magistrales, exposiciones de forma oral y en cartel y una mesa redonda. Todo esto hasta el viernes 25 de este mes. Como se señaló, el desarrollo de las actividades será en la plataforma Zoom y además el evento está transmitiéndose en el sistema Facebook Live del Colegio de Técnicos Académicos de la FESPA Oquitlán. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Para llevar a cabo la inauguración de los trabajos de este tercer congreso nacional de tecnología 2020, contamos con la presencia del director de la facultad, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz. Muchas gracias maestro por su apoyo brindado. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Asimismo, el químico Raimundo Garduño Monroy, presidente del Colegio de Técnicos Académicos de la FESPA Oquitlán. Bienvenido. Buenos días. Bien, para iniciar esta ceremonia vamos a darle la palabra al químico Raimundo para que nos dé su mensaje. Buenos días. Doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, doctora Andrea Alejandra Rúa, funcionarios presentes, compañeros del Colegio de Técnicos Académicos de la FESPA Oquitlán, mesa directiva, académicos participantes y asistentes al CONATEC 2020. Es para mí un honor formar parte de esta reunión académica enriquecedora. El Colegio de Técnicos Académicos de la FESUNAM, en su corta trayectoria de vida, ha demostrado que sus principios y valores que lo sustentan son sólidos. Divulgación de la tecnología como soporte de la academia. Este lema, en tiempos en los que la pandemia nos ha confinado, adquirió más sentido ante los ojos de la sociedad. La tecnología y la ciencia son inseparables y conviven en una simbiosis que coadyuva en la mejora y bienestar de los humanos. Los técnicos académicos hemos demostrado nuestra valía en esta etapa tan difícil que vive la humanidad, poniendo nuestros conocimientos y esfuerzo al servicio de la academia y de la sociedad. Nuestro colegio es una entidad autónoma que procura y defiende la libertad de expresión, además de tener por objetivos fomentar la difusión del conocimiento y generar espacios de reflexión, entre otros. Todos nuestros eventos se han desarrollado dentro de condiciones adversas y en todos ellos hemos tenido éxito. Este último no será la excepción y es porque quienes participaron en su organización son personas de altos valores y grandes convicciones, cuyo ingenio y sentido crítico han contribuido a la solución de los distintos dilemas que se han presentado en la organización del evento y en su implementación. En camino a la organización de este CONATEC 2020, hemos sido capaces de organizar ciclos de seminarios virtuales que técnicamente han servido a académicos para informarse y adquirir pericia en el manejo de los nuevos instrumentos pedagógicos e informáticos que hoy son elementos indispensables bajo las nuevas condiciones que vivimos. Pero esa aportación solo fue el prolegómeno a los contenidos temáticos impartidos a lo largo de estos ciclos que sirvieron para presentar a los académicos nuevos horizontes en donde mirar y desenvolverse. El surgimiento y consolidación de este colegio ha sido difícil, pero dentro de las circunstancias que vivimos es necesario subrayar que este hecho se ha dado dentro de un ambiente institucional. Esto último es un factor muy importante, producto de la mentalidad e integridad de nuestras autoridades, conscientes de la importancia y trascendencia del papel que desempeñan. Es así como quiero brindar un reconocimiento sincero a quien se encarga de conducir los destinos de esta dependencia. Nuestro director, maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, por su apoyo institucional que ha permitido dar validez y respaldo a nuestro evento magno de forma entusiasta e incondicional, por lo que este congreso es muestra palpable de que cuando se unen buenas intenciones y ganas de hacer bien las cosas, se tienen grandes logros. Agradezco también la asistencia de los participantes y sobre todo la anuencia de nuestras y nuestros brillantes invitados en las conferencias magistrales por concedernos el honor de acompañarnos y dar brillantez a este evento. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, hijo Garduño. Muy amable. Para continuar, le cedemos la palabra al director de la facultad, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, para que nos dile su mensaje y así mismo nos inaugure los trabajos de este Congreso Nacional de Tecnología 2020. Muchas gracias, doctor Gustavo Mercado. Y agradezco al Colegio de Técnicos Académicos de nuestra facultad la invitación para esta tercera edición del Congreso Nacional de Tecnología 2020. Ya lo comentó el químico Raimundo, para nosotros es un honor contar con una agrupación con este cuerpo colegiado que gana el tercer grupo de personal académico de nuestra universidad. Debo decirles que los técnicos académicos representan una parte sustantiva de la universidad. Ellos, los técnicos académicos, han forjado a través de su trabajo, de su empeño, de sus resultados, un lugar muy importante, muy importante en la universidad. Debo decirles que la universidad ha querido y ha mostrado esa disposición de contemplar a la figura de técnicos académicos en muchos lados. Ya contamos con técnicos académicos prácticamente en todos los cuerpos colegiados de importancia en la universidad. Desde luego, en el Consejo Técnico, Consejo Universitario, de los Consejos Académicos de Área, esto es resultado de dos cosas. Uno es el reconocimiento del trabajo de los técnicos académicos, pero por otro lado, el empuje, el sacar la garra, levantar la mano por parte de los técnicos académicos. Debo decirles, porque pocos de los que nos están acompañando en este momento no lo saben porque a veces queda en corto, los técnicos académicos que han participado en nuestro Consejo Técnico de la Fresco Utlán, siempre han mostrado una actitud abierta, propositiva, pero en defensa siempre de este importante gremio de técnicos académicos. Ahora, efectivamente, como bien decían, el evento tiene una denominación interesante, aparte de tercer Congreso Nacional de Tecnología, es divulgación de la tecnología como soporte de la academia. Esto es muy importante considerarlo, porque por lo que estamos padeciendo, las necesidades que ha tenido la universidad para adaptarse a esta nueva realidad, pues la parte importante, la parte de los técnicos académicos es muy importante para salir adelante. Realmente, debo reconocer, por ejemplo, a los técnicos académicos que participan, por ejemplo, en la DGTIC, que participan en la CODEIC, que participan en nuestro Centro de Cómputo de la FESCO Utlán, el aporte técnico que tenemos, porque solamente así ha sido posible sacar adelante los trabajos académicos rutinarios, digamos así, de nuestra facultad. Antier, iniciamos un nuevo semestre, un nuevo semestre, que hay el auguro de que sea todo el semestre con estas condiciones de educación virtual a distancia, pero es importantísimo que siempre el apoyo técnico, tecnológico de este gremio esté presente. Yo quiero agradecer a la mesa directiva de, la mesa directiva del Político de Técnicos Académicos de la FESCO Utlán, y los voy a nombrar porque para mí es muy importante darle su justa dimensión. Está el químico Raimundo Garduño Monroy, que es su presidente. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por darle este espacio a nuestra facultad. Le da un renombre muy grande a la FESCO Utlán, teniendo el primer colegio técnico académico, poniendo el tercer congreso ya nacional de tecnología. Y como bien lo decías, en condiciones adversas, pero no por eso, deja de ser exitoso e importante. También al maestro Alan Olasaba Alfenoquio, secretario del colegio, a la maestra Josefina Moreno Alara, vocal, y al maestro Juan Espinosa Rodríguez, también vocal. Ellos son las cabezas visibles de este colegio. Pero sabemos que se aglutinan todos los técnicos académicos y algunos profesores de otras categorías, de otros niveles, que son afines, yo veo entre el público, a bastantes profesores de nuestra facultad y seguramente de otras entidades que se suman al trabajo de este colegio y se suman a este congreso. No quiero extenderme más, les comentaba yo que tengo ahorita otro evento, pero salgo y regreso. En fin, esto ya es muy sencillo, no hay que trasladarse nada más, salir de la sesión y volver a entrar en un momento y entrar la otra que tengo a las 10 de la mañana y que también me piden estar unos minutos antes. Pero sin más preámbulo, voy a proceder, y no les pido que se pongan de pie ni que hagan sus imágenes, nada de eso, pero sí voy a proceder a la inauguración. Hoy siendo 23 de septiembre de 2020, las 9.42, hoy formalmente he iniciado los trabajos del Tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020, organizado por el Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO-Quitlán y cuyo lema, muy importante, es divulgación de la tecnología como soporte de la academia. En primer lugar, agradezco la organización con mucha planeación que se tuvo de este Congreso, ya lo sé desde hace varios meses, tengo la invitación agendada, los trabajos que se han hecho, agradezco a los que se sumaron como clientes y como expositores en este Congreso y desde luego a los asistentes, que son los que hacen este tipo de eventos. Enhorabuena para todos, enhorabuena para este colegio tan entusiasta, siempre los vamos a seguir apoyando, ya sean en mi trinchera de director todavía un año y pico o como profesor que voy a seguir siendo, los voy a seguir apoyando y reconociendo la labor de este importante sector. Enhorabuena para todos, por mi raza, hablar el espíritu. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cuellar. Sus palabras nos alientan a continuar por el camino. Vamos trabajando y pues vamos construyendo y preparándonos para desarrollar estas actividades. Agradecemos la presencia del director de la facultad, del presidente del Colegio de Técnicos Académicos y vamos a dar inicio en un par de minutos más a nuestro primer evento, nuestra conferencia magistral, fraude alimentario en la era de la biotecnología. Gracias. 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 Gracias.